Hola chicos, el día de hoy estamos en un nuevo showcase de un nuevo personaje que llegó con la nueva actualización En este caso estamos hablando de Tatsumaki, creo Estoy casi seguro que así es el nombre, pero más conocida como el Tornado del Terror En este caso nos acompaña a SDFSUA Y pues junto a él, el día de hoy vamos a hacer el showcase Si no estoy mal, este personaje, hasta donde me acuerdo Este no tiene 4 estrellas, ni nada por el estilo Y si analizamos un poquito el diseño, si no estoy mal nuevamente Estamos viendo a la Tatsumaki justamente cuando están enfrentando a Orochi Creo que en los últimos episodios del manga, porque papi me lo estoy leyendo Y estoy casi seguro que esta Tatsumaki es de ese momento Aunque por lo general la conocemos con este diseño Así que hubiera sido chido que le hubieran replicado el pelo tal cual Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer el showcase de este personaje Y también espero traer los demás showcase lo más pronto posible Así que empecemos Y bien, creo que el día de hoy vamos a hacer este showcase en esto Que parece ser un nuevo mapa donde vemos una presa de pollo Y la verdad no se me viene a la cabeza de que anime será esto Pero bueno, vamos a hacer el showcase en este mapa Y listo, ya hemos llegado al mapa Y wey, definitivamente no entiendo que está pasando No me acuerdo de algún anime que tenga esto Lo único que se me viene a la mente es lluvia de hamburguesas Pero no sé, o sea, definitivamente ni idea de que está pasando acá Pero bueno, en este caso, obviamente, como siempre Me tocará hacer todo lo que tenga que ver con controlar las oleadas Así que yo voy a ir poniendo lo que son todas las unidades Pues para ir a controlar la oleada Y obviamente él se encargará del personaje Tenemos a Tatsumaki Tatsumaki nivel 1 Daño normal es de 200 a una velocidad de 5 Y regeneración, si no estoy mal, de 30 Pero bueno, vamos a ver lo que es, obviamente, lo más hermoso de todo esto Que son las animaciones, claramente Entonces dejémoslo a nivel medio Y yo creo que a la final voy a terminar sacando este personaje Solamente pues para que no estorbe un poquito el showcase Veamos la primera habilidad A ver qué hace Ok, un tornado, literal Pensé que iba a utilizar energía de... Eh, wey, no me acuerdo Ellos son psíquicos Energía psíquica Pensé que iba a utilizar Pero bueno, no está mal Y wey, o sea, como le hicieron el traje Rarísimo, wey Rarísimo Y igualmente podemos apreciar que el rango llega a esta línea que estoy marcando aquí con el mouse La animación de base está bien Después de todo, hay que confesar que los desarrolladores desde yo no sé qué actualización Se han chetado con todas las animaciones Cada vez lucen mejor Y pues está bastante bien Y mira, pasamos de 200 a 315 de daño Como siempre yo digo, no sé por qué Pero yo siento que estos nuevos personajes siempre vienen como machetados No sé por qué Cada vez los hacen como más fuertes Y aquí podemos tener una perfecta referencia entre este y esta Donde vemos que en segunda mejora este tiene 404 Pero este personaje está en nivel 38 Y esta estando en nivel 1 tiene un daño de 315 en su primer mejora Pero bueno, definitivamente, por favor, díganme si es que este mapa es referencia a algún anime Porque está rarísimo En este caso voy a necesitar levear al máximo este personaje para que el rango se disminuya Y pues obviamente controle todo por allá Mientras tantito Y por cierto, miren, este personaje me lo saqué hace poco En 3 tiros me salió Qué belleza Y mira, siguiente mejora Siguiente mejora es de 615 de daño O sea, mira, segunda mejora Y este tenía 400 Y esta tiene ya 600 Y ahora son 3 tornados Entiendo que el nombre de ella es Tornado del Terror Pero bueno, no sé cuáles son todas las animaciones que tiene este personaje Pero espero que no sean solo tornados Porque papi, o sea, si ustedes han visto One Punch Man O sea, se están viendo One Punch Man, el manga Uy, papá Hay una habilidad que esta vieja se saca Que está, mmm, bellísima Ojalá, ojalá sea la siguiente habilidad que vamos a ver Igualmente, que esté pegando, digamos, ya en 3 mejora 1365 Me parece ya bastante Porque este personaje, para mí, es mi loli amada Y aún así, no pega tanto, wey O sea, está re debilucho Pero se ve bellísimo Para que los 3 tornados, color verde, todo en general Pero quiero ver es la siguiente mejora Le voy a decir que la mejore Ahora, en la siguiente mejora, le sube el daño a 2115 Lo único bueno que sí veo acá, es que la velocidad se sostiene en 5 No vemos que como tal esté variando Lo que es bastante bueno Porque por lo general buscamos personajes rápidos Pero digamos que para este punto Ya alguno que otro rápido Sí se le alcanza a pasar Pero aún vemos la misma animación Y dudo, dudo mucho Que la última animación cambie O sea, que creo que esto es todo lo que vamos a ver De nuestra querida Tatsumaki Ya solamente falta una mejora Y creo que ya se la va a meter Le voy a pedir que la meta Listo, ya le dije que la vuelva a mejorar Y ya tendríamos el máximo nivel Como pueden ver, este no cuesta mucho Pues para irle veando como otros personajes Como lo han sido Descanor Y pues bueno Y no sé por qué no estamos viendo animación Ah, como que la animación cambió Oh, papito, papito Qué belleza Qué belleza Ok, es un ataque en rango Y está bellísima Ok, bueno Solamente le dejaron los tornados No está mal Pero porque si ya me he tornado el terror No necesariamente son solamente tornados Lo que debieron de haber hecho Al menos la primera habilidad Debió haber sido otra cosa Pero está bonito ¿Para qué? Está guapísimo Pero bueno, en este caso Sí podemos resaltar Que digamos Los tornados que puso al comienzo Los volvió a conservar O sea, solamente los echó al lado Y lo interesante En esta animación Es lo que pasa en el centro Como estas hojas Que van saliendo Yo no sé ni qué es Güey Pero parecieran hojas Que pues bueno Le dan su detalle Pero ya, bueno Al tener una velocidad de 8 Está, estaría feo ¿Ok? O sea, que se demore tanto Pero La ventaja en este caso Es el rango Por ejemplo Este personaje Mi triste personaje Mi triste Loli Hace un daño de 3205 A una velocidad de 4 Pero el rango es chiquito ¿Ok? Y en este caso El rango es grande Pero la velocidad es mayor ¿Ok? O sea, se va a demorar más Eh, pero me gusta Güey ¿Para qué? Yo no sé Siempre que hay personajes nuevos No sé por qué Pero me encantan Ahora Él me dijo Que pues Iba a poner A Erwin Para ver Cómo se desempeñaba El personaje Que tanto aumenta Y vemos Que con la mejora Del Erwin Sube a 15377 ¿Ok? O sea, le da bastante Y digamos Mi otro personaje Si lo alcanzó a afectar Y solamente le dio Más 2000 de daño Más omenitos No, ni siquiera eso Parce Le dio como 1000 de daño más Y en este caso Vemos un daño de 15000 ¿Ok? O sea Un montonón de daño extra Le metieron Y bien Ya le pedí Que pusiera más Tatsumakis Y básicamente Y ahora sí Se va a volver Es un mierdero Si lo ponemos Al máximo Los efectos Podemos ver que ahora Es un tornado Interminable Pues por todas las Tatsumakis Que van a estar activando La habilidad Entonces Yo creo que Si vas a utilizar Este personaje Bájalo Ponlo en bajo O ponlo en medio Para que No se esté consumiendo Muchos recursos Porque toda esta animación Toda esta hijo de madre Animación de esta Tatsumaki Te va a petar el PC O el móvil Güey Yo no sé en qué juegas Pero te va a comer Un montonón de recursos Esa animación Entonces Por el momento Voy a quitar los efectos Y yo creo que Esto va a ser todo Por el showcase Del día de hoy Como pueden ver Es un personaje Muy bueno Siendo aún así Cinco estrellas Porque yo no sé Por qué mi loli Me falló ¿Por qué? Y bien Este fue el showcase Del día de hoy De nuestra querida Tatsumaki Que fue posible Gracias a ASTFSWA No mames Ese nombre Siempre me jode Güey Gracias a él Pudimos hacer el showcase Del día de hoy Y bien No siendo más Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!